Bienvenidos viajeros del tiempo. Hoy os traigo a Alfred Bernhard Nobel, el gran inventor sueco con remordimientos de conciencia tras el mal uso de una de sus innovaciones. ¿Te gustaría saber de cuál se trata y qué consecuencias tuvo para Alfred y para todo el mundo? Prepárate. Alfred Nobel nació el 21 de octubre de 1833 en Estocolmo, Suecia. Fue un inventor, ingeniero, científico y filántropo. Su padre, Immanuel Nobel, era un ingeniero y empresario exitoso y su madre, Andrieta Alshel Nobel, provenía de una de las familias más adineradas de Suecia. Alfred era el tercero de cuatro hijos y creció un entorno familiar comprometido con la innovación tecnológica. La familia Nobel se trasladó a San Petersburgo, Rusia, donde Immanuel había obtenido contratos para proveer equipos al ejército ruso. Allí, Alfred y sus hermanos recibieron educación privada y él mostró un gran interés por la literatura, la química y la física. En 1850, la familia Nobel regresó a Suecia y Alfred continuó sus estudios por correspondencia. Sus viajes por Europa lo llevaron a París, donde estudió química en la Sorbona. Durante esta época se familiarizó con el trabajo del químico italiano Ascanio Sobrero, quien había descubierto la nitroglicerina, un compuesto altamente explosivo y de difícil manejo. En 1863, Nobel se enfocó en encontrar una manera de estabilizar la nitroglicerina para su uso práctico. Después de numerosos experimentos, desarrolló una mezcla de nitroglicerina con materiales absorbentes, creando lo que él llamó dinamita. Esta invención no solo fue un avance en la industria de la construcción y de la minería, sino que también tuvo implicaciones en el ámbito militar. El éxito de la dinamita llevó a Nobel a fundar fábricas y obtener patentes en varios países. Sin embargo, también se vio involucrado en disputas legales y controversias sobre las patentes. Alfred Nobel acumuló más de 350 a lo largo de toda su vida, formalizando la primera con tan solo 24 años. Entre las más significativas se encuentra la ya mencionada dinamita, pero también desarrolló el aceite explosivo, patentado en 1863. Este producto era una mezcla de nitroglicerina y solventes orgánicos. Aunque menos seguro que la dinamita, fue un precursor importante en el desarrollo de explosivos estables. Tan solo dos años después ideó la cápsula de voladura. Nobel patentó un detonador seguro y eficiente para detonar explosivos, como la dinamita, a través de una reacción controlada. Al año siguiente patentó la gelignita, un explosivo más estable y moldeable que la dinamita. Era una mezcla de nitroglicerina y silicato de sodio. Además de estas invenciones relacionadas con explosivos, Nobel también patentó otras ideas y dispositivos, como un barómetro mejorado, un metro para medir la altura y un sistema de contacto para detonar explosivos eléctricamente. Estas patentes generaron controversia debido al uso potencialmente destructivo en conflictos armados. A medida que su riqueza aumentaba, se convirtió en un hombre solitario y reflexivo, profundamente preocupado por el uso de sus inventos. La muerte accidental de su hermano Emil en una explosión de nitroglicerina en una de las fábricas de la familia le afectó profundamente. En 1888, la muerte de otro de sus hermanos, Ludwig, llevó a un giro significativo en la vida de Nobel. Un periódico francés publicó accidentalmente un obituario de Alfred con el titular El mercader de la muerte ha muerto, lo que lo confrontó con su legado potencialmente oscuro como el inventor de la dinamita. Esto lo llevó a reconsiderar cómo le recordaría la historia y su impacto en la sociedad. Alfred decidió redimir su imagen y dedicar su fortuna a establecer los premios Nobel. En su testamento, redactado en 1895, sentó las bases de los premios anuales en física, química, medicina, literatura y paz, con la esperanza de reconocer y recompensar a aquellos que contribuyeran significativamente al avance de la humanidad en estas áreas. Alfred Nobel falleció el 10 de diciembre de 1896 en San Remo, Italia. Su legado perdura a través de los prestigiosos premios Nobel que son entregados cada año por los reyes de Suecia en el Palacio de Conciertos de Estocolmo en el aniversario de su muerte. Los premios Nobel han honrado a innumerables científicos, literatos y defensores de la paz en todo el mundo desde su establecimiento en 1901. Algunas personalidades destacadas son Marie Curie, única ganadora de dos premios Nobel, Einstein, Martin Luther King, Alexander Fleming, Jean-Paul Sartre, Nelson Mandela o Niels Bohr. El propio Alfred Nobel ha sido honrado de diferentes formas a lo largo del tiempo, por ejemplo con el elemento sintético Nobelio, el asteroide 6032 Nobel, así como el cráter lunar Nobel. Además, gracias a su legado empresarial, hoy en día sobrevive en compañías que todavía llevan su apellido como Dynamite Nobel o Azko Nobel, que descienden de fusiones de empresas que él fundó. En conclusión, la vida de Alfred Nobel y su legado representan una mezcla de innovación científica, preocupación por el bienestar humano y un intento final de redimir su nombre al contribuir significativamente al progreso global y la paz mundial. Si te gusta este contenido, suscríbete. ¡Suscríbete! Gracias.